o por aquí considera principios vídeos informar que suscribir en cualquiera de las están las esquinas darle like a mis vídeos para que seamos en la gente los encuentre y como ya sabéis en la descripción es donde os podréis apuntar para las rifas que hacemos cada semana acordado es muy fácil simplemente pondréis vuestro nombre con el hashtag y entonces se apuntará para la rifa de esa semana otra noticia también el dinero semanal ya no va a ser publicado más simplemente porque básicamente todas las semanas ya no hay mucho y los eventos todo lo demás ya sabéis muy bien cómo funciona la rotación en sí y eso si me acuerdo comenzaré a postear la rotación también en el vídeo este pero por lo demás ya no vamos a hacer más dinos semanales y comentan pocos que hayan demasiadas cosas de vez en cuando exportó algo así y las rifas de héroes máximos las puedo hacer en estos mismos vídeos de la rips si ya estamos vamos a juntar todo cuando haga falta y cuando no haga falta pues simplemente ignoramos todo demás pues vamos a la rifa en sí se han apuntado a siete personas y como ya sabéis el primer premio es de cinco mil y no quita las participaciones que ya tenía por lo que se va a quedar con las cuatro que tenía de antes y los cinco mil y vamos al segundo ganador en este caso hay 14 participaciones en total y será el número 13 pues vuelve a ganar najo interesante manera interesante y entonces pues ha ganado el primero y el segundo premio como ya sabéis el primer primero que está las participaciones pero el segundo sí que las quita esto hace que haya solo un total de 10 participaciones cuando se le hayamos quitado la suya para el último que vaya a ganar ahora ganado aquí los tres mil en este caso pues después de haberle a estos tres mil ya queda el último ganador que será el número 5 el 3 4 y 5 en este caso en mí con q el que gane el segundo premio que no es el primero que es el tercero y entonces vamos a de aquí la recompensa de 2000 como ya sabéis y con esto pues acabamos la rifa de esta semana es posible que dentro de un mes más o menos sea cuando exporte el siguiente héroe por lo que cabe a esta semana a esta semana y la siguiente no habrá demasiadas noticias más aparte de eso de que ya no hacemos el y no semanal en sí y pues nada acordaos de hacerlas puede hacer combina 3 si podéis para ganar estos mascotas adicionales nos vemos en el siguiente vídeo es